San Lorenzo es Silvera Cabezazo, no hay dueño para esa pelota Pero hay un goleador en la cancha Esa dueña de la misma que se queda con ese rebote Cuando empujaba a Aguirre para ganar de arriba Besota deja seguir y el rebote le cae a Silvera ¡Gara! Milenario Navarro Señoras y señores, estamos uno a uno Ahora lo entiendo al Dani Garnero, ¿no? Sí, sí Trata de dar ánimo Porque no es un momento para reproche Pero no está con forma Esfusiva, descarga de Russo El tercero de Silvera en el campeonato Es el goleador de su equipo Y ha sido esta noche el mejor jugador de San Lorenzo